La confianza de cubrir tus sueños Bienvenidos al sorteo Loto La diversión conociendo el primer número afortunado Y su primer dígito, atentos porque este es el 5 Segundo dígito, suerte porque es el 8 Primer número ganador es el 58 Ahora conoceremos el segundo número ganador de premiados Su primer dígito, este es el 0 Segundo dígito, este es el 8 Segundo número ganador es el 08 Repito con mucho gusto los dos números ganadores en premiados Son el 58 y el 08 Y la diversión continúa pegando y ganando Con pegatres les deseo mucha suerte Conoceremos el primer número afortunado Atentos Porque este es el 49 Segundo número suerte Este es el 44 Tercer y último número ganador es el 64 Repito con mucho gusto los tres números ganadores en pegatres 49, 44 y el 64 Y con tu boleto en mano dime tú que soñaste Porque conoceremos el número afortunado para la diaria Les deseo mucha suerte Porque el primer dígito, este es el 2 Segundo dígito suerte Porque este es el 8 El número ganador para la diaria es el 28 Con su símbolo de sueños gallo En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en el muslo derecho Y los números que lo relacionan son el 44 y el 23 Conoceremos la esfera ganadora de Multi-X Así que les deseo mucha suerte Porque esta es jugada gratis Tu premio de hoy es una jugada gratis al mismo monto que invertiste para la diaria Y para nuestros jugadores de más uno les deseo suerte Conoceremos el número afortunado Atentos Porque este es el 6 Repito con mucho gusto El número ganador para la diaria es el 28 Con su símbolo de sueños gallo Para Multi-X es jugada gratis Para más uno es 28 más 6 Muchas felicidades les deseo una feliz tarde Llenos de esperanza Loto te cambia la vida Juega creyendo que serán posibles Esto fue el sorteo